Bueno, en estos momentos, según el mapa, nos encontramos a medio camino. Aquí están todos los compañeros, esperando a que se concentre más el grupo, porque habían muy partidos. La vez que nos metimos en la Odisea y allá, al volcán, disculpen la palabra, para que no se atore. ¿Te acuerdas cuando Bernardo se iba a hacer la ruta del Zapote en el Sur 4x4 que tenía? Ah, sí, el ajeno, ¿verdad? Como decía su hijo Juan Pablo, ay, ya pa' nos vamos a caer. Es 4x4, mijo. Es que era el ajeno, no era el Sur que le prestó. ¿Quién era el que te prestó? El que te prestó tu concuño. ¿Cuál? ¿Qué carro era? Un Chevy. Ah, el Chevy era el que era 4x4, no lo traía allá. No le mandó arreglar dos veces el mojo. Y el motor lo decía a los 3D. Ni el aceite le revisaba. Qué madreado te dice en el video. Esta persona que están viendo es real. Aunque usted no lo crea. Sí. Es Rodrigo. Es un chico malo. ¿Cómo dice el otro, el del cadáver 13? Muy malo. ¿El del cadáver 13? ¿Quién? El otro. ¿El del cadáver 13? Sí, pero ¿cómo es? El del chico malo. Es una chica malo. Sí, pues. Muy malo. Un avión y al otro lado. Sí. Sí.